Radio Natividad 101.7 FM presenta El Santoral, Historia, Reflexión y Ejemplo de Cada Santo Con el Fray Juan Duque Hoy es 25 de Marzo y la Iglesia celebra la Anunciación del Ángel a la Virgen María El Evangelio de San Lucas narra lo siguiente En su primer capítulo fue enviado por Dios el Ángel Gabriel a una ciudad de Galilea llamada Nazaret A una virgen comprometida en matrimonio con un hombre llamado José El nombre de la virgen era María La palabra ángel significa un mensajero de Dios Gabriel el que trae buenas noticias de parte de Dios La virgen en la Sagrada Biblia Una mujer muy pura que no ha cometido impurezas En el mundo hay muchas mujeres vírgenes Pero una es más pura y más santa que las demás Y la llamamos Santísima Virgen Es la Madre de Jesús Unos meses antes de casarse los novios firmaban un compromiso de matrimonio Para que el esposo pudiera dedicarse tranquilamente a preparar todo lo necesario Para su próximo hogar Sin peligro de que después la comprometida ya no se casara con él Un hombre llamado José Ojalá leamos lo que en el día 19 de marzo Dice acerca de este hombre tan santo y tan importante En Israel era muy estimado el nombre de María Así se llamaba la hermana de Moisés Y en tiempos de Jesús este nombre era tan popular Que las tres mujeres que estuvieron presentes en el Calvario Todas tenían el nombre de María Las tres Marías María es un nombre que significa señora o princesa Pero varios autores dicen que en Egipto El nombre de María proviene de dos palabras Mar, la hija preferida E IA, abreviatura de IABET, Dios Por lo cual el nombre de María significa la hija preferida de Dios Y en verdad que sí corresponde muy bien este significado En realidad ha llegado a ser la madre de Jesús La hija que más quiere Dios Llegando el ángel a donde estaba ella Le dijo, salve María, llena de gracia El Señor es contigo Salve en hebreo, shalom halai O sea, yo te saludo Te felicito, alégrate Cada vez que rezamos el ave María Saludamos a la Virgen con el mismo saludo Con que el ángel la saludó En el día más feliz de su vida En el día de la Anunciación Cuando ella empezó a ser madre de Dios Podremos decir que no hemos saludado al presidente O al Papa Pero sí hemos saludado muchas veces A la Virgen Santa Con el saludo que a ella más le agrada El que le compuso el mismo Dios en persona Llena de gracias Es decir, la mujer que más gracias o favores Ha recibido de Dios Si ella hubiera tenido algún pecado Ya no habría sido totalmente simpática Para nuestro Señor Pero ella no tuvo Ni la más mínima mancha de pecado El Señor es contigo Los israelitas cuando querían animar a una persona Y asegurarle que le iba a suceder Cosas maravillosas le decían El Señor está contigo Es que si Dios está con nosotros ¿Quién podrá contra nosotros? Ella se asustó Pero el ángel le dijo No temas María Has hallado gracia delante de Dios Maravilloso elogio Ojalá se pudiera decir también De cada uno de nosotros Bellísimas noticias acerca de Jesús Que conviene volverlas a recordar Y jamás olvidarla De hoy, en nueve meses Será Navidad El día del nacimiento de Jesús Gracias Señor Por haber venido a hacerte hombre Y a salvarnos Nos narra el Evangelio de Juan Tanto amó Dios al mundo Que le dio a su propio Hijo Para que el mundo se salvara Por medio de Él ¡Suscríbete al canal!